... Bueno, pues última parte ya de este tiempo de Lanzarote al Día, el que tiene que ver con la tertulia, con la opinión a partir de ahora de todos y cada uno de los que estamos aquí y de quien se va a incorporar a lo largo del programa. Que va a ser Alberto Acosta, que viene, como todo el mundo sabe, de la destiladera de Radio Lanzarote, que va a ser su última aparición ya este año, también la última, no, de este año no, de José Ramón Sánchez, delegado de la isla de Canarias 7. La próxima semana amenaza con volver. Ah, que vuelve la próxima semana. No vengo el lunes. El lunes es exacto, eso me habías dicho, que el lunes no venga. Igual, porque igual, como vamos a tener Navidad, pues igual, como que no hacemos por ahora. Si que es venir, pues venir. Pero vamos, pues subo bien con este aquí, como una tacha aquí. En la puerta. Y Domingo Rivero, que viene directamente, bueno, supongo que vendrá del Maharsim, porque últimamente está yendo a sitios muy raros. El otro día has puesto a un colegio, bien de niños y niñas. Hombre, sitios raros, raros, tampoco. A mí es rarísimo. Espérate, un colegio con niños y niñas raro, a mí se me acaba de durar. Sitios raros de hacer programas así habituales, ¿no? Sí, fuimos ayer, fuimos ayer. Qué pasada, ¿eh? Qué recibimiento, ¿eh? No te podrás quejar. Me presenté y todo antes, al final me llamabas, adiós Domingo. Y le digo, adiós. ¿No te decían, señor Domingo? No, no, todavía no. Bueno. Para el año que viene. Por cierto, ¿santo Domingo fue ayer también uno de ellos? Ah, no, ni idea. ¿El qué? ¿El santo? Sí. ¿El santo? ¿El santo? Sí, el huay. Sí, creo, sí, sí. Hay tanto, el mío creo que es en agosto. Y luego, encima tiene 52 años aparte. Bueno, sí, exacto. Bueno, pues, exacto, sí. Bueno, pues, me han dicho que le hemos contado una historia ciertamente rocambolesca a Paola, la de la mujer. Esta es tremendo eso. O sea, según ha contado, siempre según su versión, es verdad que hemos ofrecido la posibilidad a la otra persona implicada en este conflicto, a la acusada de ocupar esa vivienda, de poder expresarse y dar su opinión, lo ha rechazado. Por lo tanto, nos quedamos con la versión de la mujer denunciante, que dice que era amiga de otra mujer, ahí, de su barrio, de los Alonso. Por lo tanto, toman café, no sé cuánto, la señora, pues, a veces le limpiaba la casa, ya le pagaba. Había una cierta relación de amistad y también, bueno, pues, supeditada a las necesidades de la otra mujer y esta tenía más posibilidades y le ayudaba en lo que podía ser. Bueno, en una de estas se hace con una copia de las llaves y aprovechando, creo que fue un puento en las vacaciones o algo, dijo, hasta luego, se quedó dentro y no hay forma de echarla. Sí, la verdad que es una historia cuanto menos sorprendente, ¿no? Porque, insistimos, bajo la versión de esta vecina de Arrecife, de Dolores Campos, básicamente es que es su amiga de toda la vida, además, porque no es una amiga que ha conocido antes de ayer, es una amiga que ella dice y nos cuenta que es de toda la vida prácticamente. Y, si es como lo cuenta esta vecina, básicamente ha sido aprovecharse de la buena voluntad de su amiga, ¿no?, porque era una circunstancia en la que necesitaba quedarse unos días por lo que fuese, por circunstancias personales en casa de alguien y esta amiga, pues, le ha prestado su casa, se ha quedado unos días y unos días que al final quiso volver la propietaria real de esa casa y se ha encontrado con que no ha podido entrar. Y como bien narraba y escuchábamos en ese pequeño reportaje que ha hecho nuestra compañera, por cierto, Marta Gabilondo, pues ha dicho que, bueno, que incluso el tema de las alarmas, rejas nuevas, cerraduras nuevas, todo este tipo de cosas lo hace la propia amiga, entre comillas, que ahora, según narra Dolores Campos, ocupa, ¿no? Y además dice que tiene, Dolores, que se ha manifestado hoy frente a los juzgados y también se manifestará mañana, dice que tiene dos sentencias firmes, firmes a su favor, pero que, sin embargo, cuando iban a proceder a, pues, a desocupar, ¿no?, a esta amiga, esta supuesta amiga, pues que lo han paralizado porque había un informe del Gobierno de Canarias, de vivienda del Gobierno de Canarias, de situación de vulnerabilidad de esta persona que se encuentra dentro, lo cual frena. Eso que reclamamos muchísimas veces, que a veces no aparece cuando tiene que aparecer y, aparentemente, ¿eh?, aparece cuando no, esos famosos informes que paralizan los lanzamientos. Tremendo, ¿eh?, yo, de esta forma, dejaría de llamarla ya amiga, ¿no?, hasta… Ya, de hecho, de… Y el abuso que ha tenido, yo me quiero que te puede contar tu compañero, nuestros compañeros de equipo, cómo han sido tratados hoy cuando se ha ido a buscar la versión de otra persona. pareceremos con alguna piedra incluso por medio o sea que con eso ya queda todo dicho pero yo soy de los que siempre pienso como los protagonistas no tenemos que ser nosotros no es verdad que pero ha habido un intento de agresión si encima te piden te ofrecen la posibilidad de dar tu versión y tras hacia la persona que somos mensajeros recuerden es que parece que siempre somos nosotros los responsables de las de las desdichas y las desgracias y nos dedicamos a contar lo que pasa a punto y en ese sentido creo que cabe decir que echamos por por un compañero que si quieres poder decir el nombre tú que también acompañado en el reportaje una sangre tiene cosa que tiene una sangre fría y un saber estar ejemplar y es un profesional con el agua de un pino por más que mucho tiempo tiene es verdad mingo como solucionarías todo esto sinceramente porque claro cuando se habla de primero las sentencias judiciales está claro que hay que cumplirlas pero cuando hablamos de los desahucios no son no es una misma no es igual una sentencia de un desahucio que una sentencia en cualquier otra cosa y si encima aparecen informes de vivienda no sé si está esta vivienda también tienen otro régimen diferente no sé si son las viviendas de protección oficial o de si no fueron ya han caducado hace siglos sí pero digo que a lo mejor los informes de vivienda no lo sé claro todo esto habrá que dirimirlo en los juzgados y está claro que lo va a tener complicado no la cosa ya a parecer según explica la señora ya tiene dos sentencias que le dan la razón y que por tanto tienen que desocupar la cara pero el 28 de julio claro pero luego ese informe de vulnerabilidad tiene que ver con la ocupa en este caso con la mujer que ocupa no tiene a dónde ir no tiene arraigo lo que sea que ponga ese informe que desaconseja a la justicia o lo impide directamente o no no le impide informa a la justicia de que si la justicia le echa a la calle pues claro cualquier cosa por los días en los casos de desahucios y la justicia lo paraliza claro no hablamos de la mayoría de los desahucios que son viviendas abandonadas no es el mismo caso cuando tú te vas de viaje y vuelve yo creo que en esos casos la ley te permite ir a la guardia civil y sobre la marcha la guardia civil desaloja a esas personas pero había que ver al principio como como empezó esta historia claro pero digo que ahora mismo es decir que me encuentro un amigo mío que ha ocupado mi casa durante los primeros días y la guardia civil si la policía nacional en este caso si actúa sí pero es mi amigo entonces yo no voy a decir yo yo no pienso que eso vaya en serio no venga va quítate de aquí una semanita más mucha manita te dejo no lo sé cómo cómo es el inicio de esa ocupación luego hay un punto que tampoco llegó a entender que porque la esta vecina se queja no sólo después de esa ocupación no por parte de su no voy a decir amiga de esa persona sino que también la parte que demanda es un poco de oye vale vamos a esperar a que la justicia pues actúe no vamos a ver qué pasa pero mientras tanto yo tengo ahí dentro todas mis pertenencias es decir aunque todavía no se puede actuar porque entiendo que es un tema delicado porque existe ese informe de vulnerabilidad y demás sigue siendo injusto pero vamos a esperar a que que dice la justicia pero aunque sea devuélvame mis cosas no porque yo me estoy teniendo que pagar otro lugar otro apartamento teniendo que quedar en otro sitio pero mis cosas siguen ahí dentro entonces digo yo que habrá forma de intervenir aunque no puedan sacar a esa persona de ahí pero sí que de alguna manera devolverle las cosas no sé pienso es tremendo en fin saludamos a ver esta cosa que como les decía viene directamente de la destiladera de radio lanzarote por última vez este año este año que está abierto muy buenas buenas ahora no es el caso este de esa persona que así va la justicia en españa no tiene más si esto es una imbecilidad o sea yo tengo una casa se me mete una persona dentro de mi casa por muy vulnerable que sea yo no puedo acceder a mi vivienda a partir de ello soy vulnerable y una cara dura lo que quiero decir es que tenemos un problema y esto no tiene nada que ver con pedro sánchez no tiene nada que ver con clavijo no tiene que ver con el alcalde de recife tiene una que tiene que ver con funcionarios escribiendo chorradas vamos a ver la propiedad privada tiene que ser mano santa no estamos hablando de una señora que tiene 32 pisos que está tiene 22 pisos cerrados que está haciendo un tipo de especulación para que subir el precio para no sé qué por interés estamos hablando de una señora que no puede habitar su propia casa se tiene que ir a vivir a un cuchitril porque una cara dura y una persona que no tiene se le mete en la casa para ayudar a la madre y después no le deja entrar que esto lo esté permitiendo y me da igual la justicia las leyes de poder mientras todo es mentira cuando les apetece hacen lo que les da la gana y si no que miren los hoteles ilegales los tiran cuando les da la gana los abren cuando les da la gana esto es muy sencillo si la casa de esta mujer fuera la de un millonario a patadas como una pobre es una pobre señora trabajadora pues se ve en esto la otra será vulnerable pero le acaba de robar su casa muy sencillito si fuera esta señora una mujer poderosa presidenta del cabildo o un gran empresario a patadas la hecha la justicia esto no le pasa en la casa de choclan no tú no te metes en la casa de choclan entienden porque un pedazo de abogado un ex más en el el juez que esté firmando eso no le pasa esto ya te digo yo quiero a patadas la hecha de ahí entonces es muy sencillito eres un pobre diablo como lo soy yo a ver si me entiendes aquí como lo somos nosotros me he puesto yo para no ampliar y ustedes si quieren y es muy sencillo hacen con la ley lo que les da la real gana y esto es una vergüenza cinco meses cinco meses desde que se hizo un intento fallido en esos cinco meses no ha habido ocasión siquiera de marcar nuevas fechas para saber qué hacer si llega a ser la casa de una jueza si llega a ser la casa de un ex magistrado si llega a ser la casa de uno de los casi quien lanzaron de un funcionario del propio juzgado está a patadas le meten 15 pitbull de estos rabiosos y se la conmigo que ahí está nuestro papel también de seguir de hacer presión de alguna manera o de contar y dar voz para que efectivamente se tomen en el asunto y añado y es verdad lo que lo que decía josé ramón antes que es la actitud de la otra persona no quiero decir en defensa también de digo de los por parte de los medios de comunicación hemos tratado de obtener esa otra versión y en fin trasladarnos hasta esa zona atender a esta señora para que nos cuente su versión insistimos siempre su versión aunque es cierto que nos han enseñado los papeles en este caso estas dos sentencias que nos cuente su versión estaba la otra persona pues por ahí la hemos localizado y le hemos dicho oiga de la misma manera que estamos atendiendo a esta persona vengase usted y nos cuenta su versión y que lo que haya intentado es tratar a nuestro compañero pues como lo ha tratado señora nosotros damos voz ambas ambas partes si usted no ha querido ya hay unos problemas de nuestro compañero de su arte volverá al lugar de esta zona tu cumple es con tu obligación de intentarlo no porque tiene que volver ahí ay dios mío ahora me ha decisivamente en la casa del compañero en fin así está está me gustaría matizar una cosa si me permite jaime matizala que el otro que hay el otro día ayer digo por el lunes la última vez que estuve aquí hablaste de lo del tema de los 100 2000 manrique fin y de este hombre que dice que ha superado manrique y la verdad que me cogió con el pie cambiado y me gustaría matizar un poco las palabras que dije oye y me gustaría decir abiertamente hablaste bien del tema no sí sí por eso quiero matizarlo se puede trabajar en el world economic forum se puede trabajar en el banco mundial que ustedes quieren el bid se puede trabajar en la reserva federal americana y decir imbecilidad ya y es lo que ha hecho este hombre o sea este hombre después lo leí en profundidad y me parece primero una súper imbecilidad venga de davos o venga del dado que acaba de cerrar me da igual de donde venga es un señor con una carrera profesional envidiable mejor que la mía mejor que probablemente muchos de los que no es que tiene problemas en contestar whatsapp es ciertos problemas en el señor este canal porque no vale y se pueden decir imbecilidad y voy a explicar por qué este hombre está diciendo imbecilidades venga de davos o venga del centro si usted me permite primero cuando dice voy a buscar a los mil manrique está diciendo que como manrique y mil primera imbecilidad contra ninguno tenías lo que tiene a veces dice disparate sí sí es lo que tiene primero que nada y estás devaluando la figura de manrique por lo tanto primera súper imbecilidad esto es básico segundo cuando dice que hemos superado manrique para superar a manrique hay que hacer algo superior a lo de manrique y trabajar para davos hijo mío no es superar a manrique y segundo el modelo de manrique lo que hay que es actualizarlo o sea evidentemente hay nuevas tecnologías evidentemente hay una serie de cosas pero nadie ha superado un modelo que se está discutiendo hoy entonces la acertada de disparates que dijo este señor allí venga de davos venda del centro mundial de tecnología de israel me da igual de dónde venga son una acertada de idioteses que además me parece curioso que lo hagan conejero bobeando tú te imaginas ir a málaga está en otra categoría es porque manrique no llega a la categoría de picas pero tú bajaba a picasso dice vamos a buscar a los mil picasso porque picasso nació en málaga como todo el mundo puede saber porque picasso está superado pues te echan de málaga patadas no baja ya la sagrada familia baja barcelona y se voy vamos a buscar los nuevos que ayer lo comentamos así es una papanatada por ese nivel que existe ha existido aquí en esta isla cierta tentación en tratar de actualizar a manrique quitando a manrique y trayendo otra gente como de caires etcétera etcétera y creyendo que lo de manrique ya es viejo ya es cutre ya es no sé qué y lo blanco la sencillez de lo blanco del paisaje de lanzarote y demás sigue de plena vigencia y es lo que nos hace únicos ya que has dicho a gaudí a alguien se le ocurre mira que alicatar el banco un parque no hay cosa más sortera no bueno pues el trencadís que es la técnica con la que el gaudí hace y hacía sus obras de arte a nadie se le ocurre venir ahora a decir a quitar el alicatado este y vuelve de cemento fracasado que esto se se entero y lo vamos a pintar de rosa no pero pero básicamente después es que yo no sé qué pasa a la gente que ha ganado dinero o que tienen buenas trayectorias que pierden la noción de su ego usted será una persona que sabe mucho de unas cosas y un verdadero analfabeto en otra igual que lo soy yo o sea a mí no me cuesta decir de que yo de forex no tengo ni idea el tiempo por desgracia a veces hace que esas circunstancias pues nos dimensionen en lejanía más de que murió hace treinta y pico años claro entonces estamos de personas que no conocieron a cesar personalmente y de su obra les suena eso de vagamente de aquella manera y sin haberse implicado y ha aprendido pero no hace falta haberlo conocido a mí no me ocurriría ahora llegar a cuando pasa eso y igual lo puedo disculpar el sentido de que uno mete la pata hasta el correjón porque es que no queda otra y es lo que te he dicho es una maja de día absoluta decir eso precisamente si algo nos identifica es verdad que hace esta que es perfecto cuando me vayan a lanzarote que todo el mundo en la mitad del siglo pasado que todo el mundo ponía lanzarote por debajo del umbral del corral de cabra y cuando el tío veía lo que eran los jameos cuando el tío lo veía tal la visión espacial que tuvo manrique y la visión de que lanzarote en aquel corral de cabra iba a pasar lo que ha pasado que viene entre millones y medio y le estamos frenando o sea que te venga un tío porque trabaja andavo a decir imbecilidades a buscarme es para decir el lunes fue su fin cuando dijo de madrid y el propósito yo he sido muy sutil disculparlo por el tema de que bueno fuera a lo mejor por ignorancia lo que sea pero a ver es que es un proyecto que sea pero que sí pero que es un proyecto que se ha presentado oficialmente ante los medios de comunicación de la iniciativa no es una frase que digo en una charla entre amigos es un proyecto que se ha presentado la ni mala idea entiendo bien aplicada buscar a lanzaroteños que están fuera además lo decía sanamago a veces de poder festiva y vernos hace menor que pero sí que eso está bien pero para claro pero evidentemente fue un joven lanzaroteño y con talento que estaba en el exterior y de fuera las buenas y no está lanzarote vino a una lanzarote que era que era un corral de cabra ese talento de fuera para hacer que sirva para lanzarote en distintos aspectos pero que necesidad que no sea el detenimiento de lo que tenemos bien hecho ya y me explico además son fórmulas que yo he dicho en la radio con tu hermana con te llevamos infinidad de veces aquí en el programa dos días que he visto en el cadenio que de viaje una melona otra empieza empieza es bautizar el promedio público y los árboles con nombres con patrocinadores o con vecinos de la ciudad con ello que hace es que implica a que la gente cuide esos espacios y el tema de pintar los contenidos de basura por los escolares que lo digo otra vez vamos montón de veces que se nos acumulan las cosas que hablamos por en este caso no nos obligaría al lenguaje de género alvarado aquí hubo un alvarado que para descanse que fue direct y director con cargo importante en el patronato del turismo no sé si es tú lo que está conocernos enrique si es verdad pero no sé si como se llama este chico alvarado digo a lo mejor tienen una relación digo por buscarle nada en contra del alvarado no 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 pero digo por el tema del turismo y de innovaciones y estas cosas bueno mañana ya se ha convocado creo que mañana gracias por el quite generalmente exactamente parte del guión muy bien se ha vuelto a convocar el consejo de la administración de los centros de arte cultura y turismo para intentar de nuevo la subida de los precios está de los centros turísticos ha habido para los turistas no para los lanzaroteños los residentes no ha habido cierta polémica estas últimas horas porque salió el presidente y el consejero delegado diciendo trato arreglado hay acuerdo vamos para adelante con eso y salió una nota de prensa de la federación turística en boca o poniendo en boca de la presidenta de la asociación marta que yo no sabía yo que había una presenta de eso pero bueno en fin total da igual diciendo que de acuerdo nada que se lo han inventado así que yo no sé qué va a pasar con eso cuál es tu información la información es la siguiente se produjo una reunión el lunes esto es pata negra se produjo una reunión el lunes en la reunión no estuvo susana pero si estuvo gente de la federación el tomo a la federación representando sobre todas las agencias de viaje porque esto va mucho que ver con la agencia de viaje y como paquetizar representando a una federación más con plenos poderes a la federación apareció también el presidente de la cámara de comercio jose valle como hombre de paz si quieren llamarlo estaba también el presidente del cabildo y estaba también ángel vázquez como consejero de los centros turísticos es falso lo que está diciendo susana es cierto lo que está diciendo que se llegó un acuerdo el acuerdo era estas tarifas y además para evitar en el futuro estas discusiones aplicarle una subida del ipc anual a las tarifas que era la clave la nota que dijo el cabildo es correcto todo el mundo y se le dio seis meses para que aunque la subida sea el día uno lo que tú tengas vendido hasta el 31 de diciembre se mantiene a la salida de esa reunión tanto susana como miembros bien destacados de ex miembros de la cámara de comercio para josé torres estuvieron bronca interna discusión y se ha sacado esta nota de prensa que lo que dice susana bueno lo primero quien coño y quien pero quien me pone quien demonios son las agencias de viajes para decirle a los centros turísticos cuál es la tarifa que tiene que aplicar no ninguna pero me refiero siempre es mejor si es un acuerdo no un consenso no si se puede pero los otros turísticos no no pero el grado de agresividad es un grado casi de posesión eso por un lado y segundo lo que estamos viendo con susana que es una mentira flagrante lo vimos también en la itv de berlín con con loli susana vino contando una súper mentira que es que loli corujo había insultado al pueblo británico diciendo que no querían que vinieran los británicos y la oposición en aquel momento coalición canaria pp y algunos medios de comunicación le dieron pabula a esta chica que miente más que habla ahora está mintiendo de libro y miente porque los paquetes según me dicen la dirección la dirección no sino el empresariado porque los paquetes turísticos que ellos hacen que son las excursiones se basan en que los centros turísticos estén regalados al tener unos centros turísticos regalados la experiencia del gran tour si lo cobra no sé si cobran 100 euros 150 o 200 le es rentable a la guagua y al turista a la guagua me refiero a la agencia y al turista para que el paquete de los centros sea barato si el paquete de los centros es caro empieza a no ser competitivo a la agencia de viajes la rentabilidad la rentabilidad de la paquetización de los pues y aquí es lo que a mí me toca un poco la que es que esta gente que ha hecho mucho dinero me alegro por ello con los centros turísticos son los mismos que están constantemente diciendo que hay que echar a los empleados que los políticos no valen para nada que no sé qué y llevan teniendo un negociazo impresionante que me alegro por ello en torno a malvender los centros turísticos está la opción de ir a hacer excursiones gratuitas ir a venderles mantas y colchones que eso ha pasado en lanzarote llegó a decir jaime llegó a decir hoy por la mañana susana que era más importante esas agencias que llevaban a la gente a los centros de los propios atracción de los centros a mí me han dicho que ha cambiado ya el cuento y que ni cada vez es menos la gente que va en excursiones organizadas y más la gente que va porque el modelo interne barro y mando exactamente sí bueno domingo que después querrás cobrar y lleva rato sin decir nada no a ver generalmente los empresarios recordemos que también se han opuesto al tema de la ecotasa la famosa un euro al día que si es por los empresarios evidentemente no se dejan como decimos las cosas gratis entonces para que ellos para que ellos lo cobren claro pero ellos pagan y costas cuando viajan por ahí como cualquiera de nosotros y no me refiero a que no dejan de viajar la política de tarifa las tienen que aplicar evidentemente en los centros porque cuando suben las estancias hoteleras no lo consultan no van al cabildo y le dicen al cabildo mire vamos a subir 7 voy a dar una primicia aquí en la radio en la tele pero es una discusión brutal entre ángel vázquez y susana y en un momento determinado le dijo ángel y se oye susana los hoteleros en el con en el seno del consejo de los centros turísticos los hoteleros han subido las camas un 30 por ciento los últimos permítanme que no sea para los años vamos a poner los años en los últimos años en los últimos de ingresos este año vamos a pasar de 800 millones los hoteles de lanzarote o hoteles de apartamentos y el récord estaba en este año el año pasado en 700 y es poco pero no sabemos si es por cantidad el caso de la garifa con menos prenotaciones el gaquerifa es del 30 por ciento la subida sea lo que respondió susana es que el hotel tiene que llegar es distinto porque el hotel tiene que garantizar el margen comercial o sea lo que está diciendo susana mira el hotelero tiene que ganar mucho dinero nosotros contentos y ustedes se tienen que arruinar si hace falta para que la autoridad turística de lanzarote también le puede decir a los hoteleros pues no pongan ustedes esto tan caro porque no va a venir nadie aquí que es lo que hacen hoy en nadie va a venir a los 300 euros la habitación nadie va a pagar los jameos del agua claro es que el problema es que ésta que no el empresario no siempre así pero esta cosa primero que se reúne con un presidente del cabildo y sale mintiendo sobre la reunión que asiste a una a una rueda de prensa de la presidenta al cabildo en berlín porque lo que se quejará ahora osvaldo ésta se lo ha hecho a loli mientras coalición se reía le estamos dando carta de naturaleza a una q3 se asintú ya no te puede reunir con los empresarios porque la palabra que tengas en esa negociación no vale para nada a dónde vamos ya que hay muchas ocasiones que yo creo que lo importante que también no es lo que se cobra el turista sino creo que es lo que recibe el turista el grupo le cobras ahora pasar de 12 de 12 euros a 20 y le estás ofreciendo la misma masificación le estás ofreciendo las mismas colas entonces evidentemente te puedes sentir el empresario incluso y podrá decir mira me estás maltratando al turista y encima me estás cobrando siempre también he dicho que hay que pagar un precio acorde acto a la singularidad de la responsabilidad de si yo voy a a cobrar más tendré que mejorar también o por lo menos no empeorar la misma no hay asistas que nos han mandado mensajes diciendo que los wiris con pasta que van al timan falla y compran los se vienen destallados de la risa del precio que evidentemente es nadar todo el rato como un poco a contracorriente no se lleva hablando no sé ni cuánto tiempo de apostar por la calidad de todo este tipo de cosas y mientras tanto tenemos esa otra parte en la que se dice y se habla todo el rato de no subir las tarifas del centro o ya veremos o ya lo subiremos más evidentemente es una risa puede ser que nos tengamos que ir que empieza a ver niños y niñas sueltas por allá sin colegio ni institutos puede ser que tengamos que empezar a irnos ya así que mañana volveremos a la misma hora como siempre con más cosas tú no tú el miércoles que diga que mucha suerte todos el viernes en el sorteo de lotería cuál número se juega más ha dicho la inteligencia artificial es un número que acabarían cinco y ahora se han agotado los cincos que por supuesto feliz noche buena para toda la audiencia para todos los compañeros y ahorita también no era una pregunta y el cabrito pues que no lo sufra mucho el viernes a ti ya en el 24 y 4 encantado de feliz navidad a ustedes que me han acompañado a los que están en el otro lado de la tele por supuestísimo y que haya venido con como se ha notado con mucho espíritu navideño total total repartiendo amor y esperemos que el año en el punto que ahora en tu dna y pone alberto grinch así que ella todos ustedes también espero verlos simbólicamente también mañana buenas tardes a todos gracias